Cuando nos conocimos, fuimos emocionadas para la escuela y para la vida. Quisimos hacer todo, tener todo. Como cada estudiante, pensábamos que la universidad era el tiempo para ser nuevas personas, tratar cosas nuevas. Pasamos todo el día decorando nuestro cuarto, todo en morado. Era nuestro color favorito. Con tiempo, cada foto en las paredes de nuestro cuarto era reemplazada con una foto de nosotros juntos. Era como una familia. Sentimos seguras. Cada equipo de deportes que yo apoyo, ella apoyaba también. Cada programa de televisión que yo miro, ella miraba también. Seguro. Pero hice un prometo a yo mismo. Y no quería ser segura. Quería ser mi propia persona, un empiezo nuevo. Me dediqué a otros intereses, cosas que consideraba más útiles para la persona que me quería ser. Las hice solo, pero hice las cosas que quería. Ya no quería inglés Кстати. podía vivir sin mi amiga. Hice nuevos amigos. Fue a todas las fiestas que perdí cuando pasaba todo mi tiempo con ella. Los hice solo, pero hice las cosas que quería. Al empiezo, solo quería estar con ella. Casi no podíamos estar separadas. No era mi propia persona. Pero mientras trata ser diferente, creo que perdí algo de yo mismo también. Todavía estamos seguras y atrapadas. Cuidado. Derecho. De tres años. Derecho. Seguro. Gracias por ver el video.